Nosotros desde el 24 de enero, por el Ministro de Seguridad y el CUO, el único comando de incidente, estamos en alerta amarilla, bomberos de la provincia de Buenos Aires, para ir a trabajar a La Pampa. Hoy estamos mirando, quedan algunos focos secundarios, está toda la brigada de Trenquelauken y gente de 9 de julio, de la Federación Nuestra, están preparados para que los llamen en 12 horas y preparar todo para partir. Vuelvo a repetir, hay focos que quedan secundarios, por ahí ya el fuego no es tanto como hace unos días atrás. Lo que sí nos queda, también nos informaron que está la posibilidad también de ir a La Pampa, de ir a Chile por los grandes incendios. Bueno, eso lo maneja el Ministro de Seguridad con las federaciones nuestras, la Federación de la Provincia de Buenos Aires. Y la Provincia de Buenos Aires, la Federación, baja orden a los presidentes y a los jefes del cuartel para viajar a Chile. Pero bueno, eso está entre comillas, es una alternativa que está ahí, pero puede ser una posibilidad también que de ir a La Pampa se pueda viajar a Chile para ir a ayudar a nuestro país hermano. Y en ese caso, ¿están preparados los bomberos? ¿Cuál es el ánimo, la predisposición? Bueno, yo tengo 8 brigadistas de mi cuartel, ya desde el 24 de enero que estamos preparando. Y bueno, como todo, ansiedad por ir, no más a colaborar y a prestar servicio a La Pampa. Sabemos que en La Pampa es llano y bueno, sabemos que los vamos a manejar como si estuviéramos trabajando en nuestra casa, porque bueno, es la topografía que tenemos nosotros acá en Trenquelauquen. Están preparados los 8 integrantes, incluido yo, que soy de la brigada de Forestal, un suboficial y 6 bomberos. También estaba incluido para viajar a La Pampa nuestro presidente Juan Napi, que lo iba a hacer el apoyo logístico, porque bueno, ahí había que llevar campamento, cocinar de rancho, cocinarse, todo. Estamos preparados con transporte de personal y una unidad para abastecimiento de 28.000 litros, que es el móvil más grande que tenemos en el cuartel en abastecimiento de agua. Y bueno, nada, esperar y que los llamen para ir a prestar el servicio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!